Nadie tiene de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas, sin nada que perder Tras las manos, el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando salen a pasear por la ciudad Uno opina que aquello no es temer Y la otra opina que qué se le hace Y lo que opinen los demás Y esta de más Quien detiene palomas al vuelo Volando a ras del suelo Mujer contra mujer No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y las da yo labio a labio en el salón Ni siquiera me atreve a toser Si no gustó Ya sé lo que hay que hacer Que con mis piedras Hacen ellas su pared ¿Quién detiene? Palomas al vuelo Volando a ras del suelo Mujer contra mujer Gracias Bravo Es una barbaridad Eres Espero que seas la justa ganadora de Factor X Es una barbaridad Nada más Risto debería haber hablado el último, ¿no? Sí Pero bueno He visto emocionado y le he dado paso a él No tengo que decir mucho más Perdón, compañeros Yo me siento súper molesto, Elena Y te voy a decir por qué Porque me duele estar delante De una de las tres finalistas de Factor X Gracias Gracias Qué fuerte Gracias Gracias.